Hola gente, bueno estamos acá en una nueva playa, la playa de Buzanca o algo así, no sé bien cómo se llama Bueno, estamos acá mirando y chequeando para filmar mañana, hacer unas tomas y llevárselas después a ustedes Obviamente que todo este compilado va a ir de a poquito, no puedo llevarles todo porque la verdad que no se puede Pero bueno, una vez que llegan en coche a Argentina voy a empezar a editar Y bueno, acá estamos, es increíble el point, la verdad que ustedes pueden verlo, muy lindo para visitarlo Está a 7 kilómetros de Maresías y bueno, nos pueden venir a ver, allá hay una bolita chiquitita Es para bodyboarders y bueno, estamos acá, esperemos disfrutar de este point increíble Recién acaban de pasar dos Lamborghinis increíbles Nos vemos, yo soy Oxi y esto es Riders TV desde Brasil